Un sí que ha cambiado la historia Un sí que ha cambiado a los hombres Un sí que ha salvado vidas Un sí, aquel sobre todo nombre Un sí que fue el inicio del más grande sacrificio Un sí a Dios bendito Un sí a Jesucristo El gran sí de aquella mujer Y a la salvación dejó nacer El gran sí que te redimió Que vida te dio Y a mí también Mi corazón ha reconocido El lugar que el Señor le ha concebido Sin la madre no hay hijo Y si mi hijo no hubiera un Cristo Oh, 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 oh Aga, send me 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 La voluntad de Dios Aga, send me La plenitud de tu amor Aga, send me Aga, send me Porque yo contigo en ti Aga, send me Porque en tus manos pongo todo aquí Todo de mí Todo solo para ti Por eso Señor te digo que sí Te digo que sí Te doy el gran sí De aquella mujer Que a la salvación Dejó nacer El gran sí Que te redimió Que vida te dio Y a mí también Mi corazón Ha reconocido Y el lugar Que el Señor Le ha conseguido Sin la madre No No hay hijo Y sin mí No hubiera Un cristal No hay hijos 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 No hay hijos